Está en línea Diego Giacomini, economista especializado en moneda de inflación, tipo de cambio, y vamos a preguntarle, a ver, si, como dijo el ministro Kicillof, que el dólar blue es la nada misma. Hola Diego, ¿cómo le va? Carlos Estrino lo saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Es el dólar blue la nada misma? Mirá, no, el dólar blue es importante, porque el dólar blue, su cotización, responde, es un precio del mercado, o sea, responde a la ley de oferta y de demanda. Entonces, su precio refleja las condiciones de la economía argentina, de verdad. Claro. Carlos Estrano, todos los economistas coinciden que cuando se habla, si va a haber una devaluación, esta devaluación ya existe. Mirá, si alguien quiere comprar un dólar al tipo de cambio oficial, no lo puede hacer. Pero el punto interesante acá es entender qué genera y qué trae aparejado el cepo y estos equilibrios múltiples de tipo de cambio en la economía argentina, y sobre todo en la vida de los argentinos de todos los días, ¿no? Argentina tiene un cepo cambiario. A ver, en el mundo no hay mucho más de 10 o 15 países de un contexto de 200 que no tengan un mercado único de cambio. Solamente 15, 10, 15 de 200. O sea, eso ya nos convierte en una cosa rara. Además, si a eso le agregamos que en el mundo nadie tiene inflación, o sea, los países desarrollados tienen entre 1 y 2% de inflación. Los países emergentes tienen entre 3 y 6% de inflación. Nosotros tenemos hiperinflación, porque en el mundo de hoy tener 25, 30% de inflación anual, y sobre todo hace 12 años es tener hiperinflación. Y esto es porque pareciera que los políticos argentinos y los que manejan la economía argentina no entienden las principales lecciones que ha dado el mundo en los últimos 30 años que todos no entienden y Argentina no. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en el mundo entienden que la inflación siempre y en todo momento es un fenómeno monetario. ¿Ok? Y que la mejor manera de prevenir la inflación y de curar la inflación es con un banco central cuyo principal objetivo es preocuparse de que no haya inflación. ¿Por qué hay que preocuparse de que no haya inflación? ¿Por algo caprichoso? No, porque está demostrado tanto teóricamente como la evidencia empírica que si uno tiene inflación durante mucho tiempo, lo que hace es matar el crecimiento en el largo plazo y hacer que la tasa de no generar puestos de trabajo y que la tasa de desempleo, más allá de lo que haya dicho el último trimestre del INDEC, aumente. Aumente. ¿Por qué? Porque no se genera puestos de trabajo en la esfera privada en el economía. Clarísimo, doctor. Hola, estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Mariano? Bien, Diego. El tema es este. ¿Cómo salir de círculo vicioso, no? Bueno, primero, el tema del CEPO es algo que hay que sacar a todas luces y lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque Argentina tiene problemas de competitividad, que la competitividad es volver a crecer. No es un problema solamente de tipo de cambio, es un problema de que hay mucho gasto público, hay muchos impuestos, hay mucho riesgo país y además hay mucha emisión monetaria y por ende mucha inflación. Entonces, para ganar de este problema... ¿Y por qué hay que sacar el CEPO? Porque no puede haber ninguna economía competitiva y que pueda producir con CEPO. La primer traba para la competitividad es el CEPO. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Para poder sacar el CEPO, primero hay que sacar el exceso de pesos. Argentina, como Argentina, este gobierno y el Banco Central, en los últimos 10 y 12 años, ha emitido más dinero, ha emitido más pesos que lo que los argentinos queremos, hay 200.000 millones de pesos que hay que retirarlos del mercado antes de abrir el CEPO. ¿Por qué? Porque esos pesos que la gente no quiere, si se abriera el CEPO sin sacarlos, habría una gran devaluación. O sea, no es caprichoso. Por eso hay que retirarlos antes de abrir el CEPO. Si se los retira y se abre el CEPO, el tipo de cambio no va a subir mucho. Obviamente, una vez retirado el tipo de cambio, que es el primer paso para que la economía argentina vuelva a tener competitividad, lo que hay que hacer es desahogar al sector privado, al sector privado, perdón, la equivocación, al sector privado, repito, para que pueda volver a producir e invertir. Para eso hay que acordar con los holdouts para que baje el costo del capital, bajando el riesgo país. Eso aumenta la competitividad. Hay que bajar la presión tributaria para que el sector privado pague menos impuestas y pueda invertir y generar puestos de trabajo, para lo cual hay que hacer un esfuerzo y hay que bajar el gasto público en términos del producto. A ver, esto no es difícil. Argentina aumentó el peso del gasto público en los últimos 12 años, si se compara la actualidad con el 2003, 18 puntos porcentuales. Si se lo compara la actualidad con el 2007, aumentó ese peso alrededor de 11 puntos porcentuales. En el corto plazo, para que la economía privada empiece a andar, hay que bajarlo 5. Y la presión tributaria en los últimos 12 años aumentó 16 puntos porcentuales y si en los últimos, desde el 2007 acá, aumentó 9, 10 puntos porcentuales. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar las retenciones, hay que poner ajustes por inflación en las empresas para que sus balances reflejen la realidad, porque tenemos una realidad con inflación. Entonces, pagan ganancias, ganancias que no tienen, que no benefician. Hay que subir los mínimos no imponibles y actualizar las escalas de ganancias por las personas, de bienes personales. Y esto va a motorizar, si se hace ordenadamente, es una agenda bastante importante, la economía argentina va a estar creciendo aproximadamente a finales del 2016 y principios del 2016 vigorosamente. Diego, es decir que el desorden que tenemos está ahí, ¿no? Es evidente. Es muy importante y hay que entender el problema de la competitividad. Mire, el tipo de cambio en Argentina, el tipo de cambio real, ajustado por inflación, se viene apreciando hace 12 años. Y se va a seguir apreciando. ¿Por qué? Porque el equilibrio de largo plazo del tipo de cambio es todavía más bajo que el actual. Y alguien me dice, ¿cómo puede ser eso, Diego? Le digo, miren los tipos de cambios reales de Perú, de Colombia, de Chile, de Uruguay. En la actualidad todavía están más bajos que el de Argentina. Si ponemos uno a la salida de la convertibilidad, el de Argentina está en 0,94. Y el promedio de estos cuatro países, repito, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, está en 0,82. ¿Cuál es el punto? A ellos el tipo de cambio les rinde porque pagan 12 puntos porcentuales menos de impuestos que nosotros, porque tienen 14 puntos porcentuales menos de gasto público que nosotros, tienen un costo de capital del 4% y Argentina tiene un costo de capital de casi el 11%. No tienen inflación y nosotros sí tenemos inflación. Entonces, el sector privado está ahogado por este combo de altísimo gasto público que como se financia, oh casualidad, muy al gasto público, se financia con deuda muy cara, porque es muy alto, se financia con mucha inflación o con muchos impuestos. Estos tres componentes son los que ahogan el sector privado. Diego... Muchos impuestos y muy alta tasa de interés internacional. Es decir que lo que nos pasa, nos pasa porque hay razones reales para que nos pase. La verdad que sí. Nos pasa porque tenemos un sector público que ya hace cuatro años está ahogando muy fuertemente al sector privado, muy altos impuestos, muy alta inflación y muy alto costo de capital. Clarísimo. Diego, nos estamos quedando sin tiempo. A ver. Como si alguien dijera, me va mal, y otro le contestara, ¿te va mal? Porque estás haciendo las cosas mal. Exactamente. Y no se arreglan mágicamente subiendo el tipo de cambio, porque si se sube el tipo de cambio y no se hace nada más, a los seis meses vamos a estar exactamente con el mismo problema, agravado y en el mismo lugar. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? No, un placer, como siempre. Hablábamos con Diego Giacomini, economista especializado en moneda e inflación tipo de cambio, economista jefe de la consultora Economía y Regiones. Y bueno,